Música Primero que nada, gracias. Gracias por los cumplidos de sus presentaciones y las amabilidades. Me disculpo, me disculpo, ¿qué debo decir por mi carencia de español? Pero hay pocas cosas que no sé. He dicho humildemente, pero una de esas cosas que no sé es el español. Entonces voy a tener que hablar en inglés, pudiera hablar en italiano, por supuesto, eventualmente en otras lenguas, pero bueno, ya comencé mal en la vida por no haber aprendido español. Y ya estoy muy viejo, ya pueden imaginar, que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Estoy muy viejo para empezar ahora con el español. Es una edad en la que uno se vuelve rígido, ya no es fácil de aprender idiomas. Ni siquiera es momento de cambiar de parecer, quizás, pero no voy a decir nada respecto a eso. Eso depende de mí que lo decida. Pero, para presentar esto de manera jovial, Humberto Eco, un hombre que ustedes todos conocen. Humberto Eco es el bestseller de tiempos contemporáneos. Nadie ha vendido tantos ejemplares como Humberto Eco. Humberto Eco, recientemente escribimos un artículo sobre el mismo tema y su comentario fue que él escribía para los jóvenes, porque, por supuesto, los viejos ya están demasiado viejos para cambiar. Y esta fue una ocasión que no pude dejar escapar, no pude desaprovechar. Entonces, yo le hice una réplica y le pregunté, ¿dónde se clasifica Humberto Eco? ¿En qué categoría? Y él sigue ponderando la respuesta que me va a dar a mí. Bueno, como quiera que sea, estoy demasiado viejo para aprender español. Indudablemente, no tengo tiempo hoy para aprender. Y vamos a tener que lidiar con mi inglés. El cual es muy bueno, por cierto, mi inglés. Espero que lo haya notado. Permítanme decir lo complacido que estoy de estar aquí. No los puedo ver, pero hay alguien ahí enfrente, ¿verdad? Y si se me dice que están estudiando para sus exámenes, entonces, realmente estoy conmovido por su amabilidad, porque van a perder una hora aquí. Y eso es malo para los exámenes finales. Bueno, como quiera que sea. Básicamente, permítanme ingresar. Mi español es malo, pero mi latina es excelente. Entonces, déjenme comenzar, aquí en medio de todo esto. Mi tema. Como entiendo, no siempre entiendo los títulos de mis presentaciones. Y luego tengo, luego a veces me la llevo libre en interpretar mis propios títulos. Es uno de los privilegios de mi reputación. Esencialmente, creo que mi tema es indagar en el cómo la democracia se relaciona con y está desafiada actualmente por lo que yo llamo la videopolítica y, por ende, por los medios también. La democracia ahora es una entidad vieja y de alguna manera bien conocida. Los medios son algo nuevo, de rápido desarrollo y creo todavía son animales no entendidos, no comprendidos. Digo, no quiero ofender a los medios, claro. Es sentido figurativo. Los medios es una abreviación de los medios masivos de comunicación. Estos incluyen permanentemente periódicos, radio, televisión y el internet para decir los menos. Los diarios y la radio son tienen dos siglos y un siglo de edad aproximadamente. La televisión es más o menos tiene medio siglo de vida y creo que sí está preciso porque la primera vez que vi la televisión fue en el año 50 en Nueva York. Pero los creadores, los que lo inventaron, lo vieron antes, pero ese fue más o menos el inicio de la televisión. Bueno, la televisión, como decía yo, tiene más o menos medio siglo y el internet es un reciente y poderoso recién llegado. El gran divisor en mi opinión está la gran división está entre los medios de palabra diarios y radio y los medios visuales en base a imágenes predominantemente la televisión por otra parte. En esta presentación el medio por excelencia de como lo diría mi gran francés el excellence el cual que destaco más es la televisión en esta presentación. Para estar seguros todos los medios son relevantes y tienen relación con la democracia. La democracia supone un demos informado o relativamente informado por lo tanto una democracia sin medios con un público totalmente a oscuras en un vacío del estado de las noticias casi parece inconcebible. Entonces todos los medios entran al proceso de informar a los demos y por lo tanto en la formación de la opinión pública. Sin embargo en el transcurso de las últimas décadas la televisión se ha convertido en el medio decisivo sigue sin estar desplazado si es que alguna vez lo será por el internet. Esta es una conjetura pero es mi conjetura hasta ahora. ¿Por qué es así? Mi libro Homo Vidence Latín se destaca en la distinción tengo que repetirme a veces yace en la distinción entre una cultura uno base palabras escrita y dos una cultura visual en base a las imágenes. En la primera concebimos entidades abstractas que no vemos lidiamos con un mundus inteligibles en base a conceptos y en el caso del segundo estamos confinados al mundo que vemos esto es para decir a la percepción de los visibles concretos al ámbito de los mundus sensibilis el mundo de los sentidos latín por supuesto ahora en teoría estos son o debieran ser complementarios el mundus inteligibles de lo no visto presupone y edifica sobre el mundus sensibilis de las cosas que si vemos entonces los conceptos aquellas cosas que concebimos con nuestra mente requieren perceptos las cosas que percibimos con nuestros ojos de manera conversa una el percibir sin concebir es un ver sin entender es una vista estúpida en teoría entonces esto debiera ser lo que ahora llamamos técnicamente un juego de suma positiva un juego donde todos ganan un juego de suma positiva en la práctica sin embargo estamos atestiguando un desarrollo de suma negativa para la interacción de suma positiva perdón puesto que la interacción de suma positiva entre las cosas percibidas el perceptum y aquellas cosas concebidas que son los conceptos esto está siendo volteado de cabeza por la inundación de lo visible por el ingreso masivo masivo en el proceso cognitivo de una visualización interminable que ya no está confinada por la proximidad como en el pasado sino que se ve a lo lejos desde cualquier distancia tele televisión visión a distancia ese es el significado y toda vez que el pensar en lo invisible los conceptos es una tarea dolorosa no es sencilla ver es fácil la victoria de los ojos sobre la concepción fue una victoria sencilla pero esto es lo que yo estoy debatiendo quizás esté equivocado mi argumento es que es una victoria devastante pueden notar que la diferencia entre el mundo de los animales sin ofensa por supuesto a los animales entre el mundo de los animales y el mundo de los humanos yace enteramente sobre nuestras capacidades abstractivas y por lo tanto en construcciones mentales abstractas dejando a un lado la comprensión científica por supuesto esto es más intrínseco todavía más dejando a un lado el entendimiento científico permítanme ilustrar rápidamente el punto con los conceptos que han creado la democracia y la han sustentado los los conceptos de mi plática por ejemplo el consenso la nación el estado la soberanía la representación libertad igualdad justicia legitimidad legalidad y así sucesivamente son visibles estos acaso no por supuesto ninguno de estos construcciones mentales son visibles todas son ideas que en verdad no tienen ningún equivalente visual los entendemos pero no los vemos si es que los entendemos pero sin duda no los entendemos viéndolos porque no son visibles ahora algunos de estos conceptos pudiera pensarse que tienen alguna representación visual la igualdad por ejemplo la ilustración típica la igualdad la puedo ver esto se puede dibujar o se puede representar en una noción visual pero no la representación de ve y observa de la igualdad sería un conjunto de bolas de billar esto es sin embargo es un engañoso y una representación engañosa y estúpida la igualdad está empotrada en el concepto de justicia que es algo invisible justicia igual y en esta y se debate inteligentemente en términos de puntos de partida iniciales y especialmente en oportunidades igualitarias y permítanme insistir las oportunidades no es algo que uno pueda retratar mis fotógrafos no pueden tomar una foto de las oportunidades entonces la fácil victoria de lo visual sin pensar sobre el pensar sin ver es un golpe de bastante hasta donde yo sé al homo sapiens otra vez es un latinismo muy bien conocido como decimos es latín fácil es el latín sencillo del homo sapiens no es antiguo es latín reciente ¿verdad? entonces no no estamos seguros que sea una victoria 100% completa y final sin embargo victoria así lo es por lo menos así lo siento yo cuando estoy abordando este tema lamentando la pérdida de la capacidad de la abstracción muchos de mis escuchas todos los presentes quedan excluidos estoy hablando de otros muchos de mis escuchas fallan en entender lo que les estoy diciendo y aún si son capaces de tener la noción de la abstracción ellos no atinan a apreciar su importancia que es la decisión la respuesta normal o estándar que recibo acerca de esta lamentación que tengo es que toda vez que ninguna capacidad para la abstracción pueda ser mala en este caso no puede ser un matemático igualmente demasiada naturaleza abstracta es igualmente mala entonces menos abstracción y más concreto no es nada que nos deba preocupar pero esta respuesta esta apenas convencible respuesta solamente muestra el grado al cual el problema está malentendido la capacidad para la abstracción es la misma capacidad del razonamiento los animales con todo respeto no piensan porque no pueden abstraer por otras razones también verdad la esencial es que no tienen capacidad de abstracción no tienen un lenguaje para hablar con un lenguaje pero vamos a decirlo de esa manera los animales no piensan en el sentido humano pudieran pensar en su propio sentido eso es irrelevante los animales no piensan porque no tienen capacidad de abstracción los animales los humanos son animales racionales distintos a los demás precisamente porque son capaces de extraer y abstraer los observables en conceptos de transformar las cosas en que ven en herramientas para pensar y también de crear y rehacer las cosas en este contexto la noción de abstracción no tiene nada que ver con la noción de lo concreto la abstracción construye el mundo inteligibilis el mundo de lo comprensible por lo tanto solo como un paso subsecuente podemos comenzar a debatir si una noción abstracta se vuelve demasiado abstracta y entonces se maneja mejor entre más concreto son dos cosas diferentes en mi propia perspectiva yo al mismo tiempo sostengo la necesidad de una abstracción como una cuestión de principio y una teoría de epistemología para usar una palabra difícil entonces la necesidad de una abstracción y la necesidad de una concreta comprensión de las abstracciones como una manera de implementación pero esta recomendación no me lleva a reducir o degradar la decisividad de los productos mentales necesitamos ambos y no es que puedas jugar uno contra el otro aparte de la lamentación de que mis preocupaciones sobre nuestras capacidades de abstracción no las he podido transmitir del todo bien el hecho es que su atrofia la atrofia de la capacidad de abstracción es casi es casi un subproducto y casi inevitable de una sociedad inmersa en la televisión si somos criados como lo somos y me estoy rejuveneciendo en esta si estamos siendo criados bajo la exposición a la televisión casi inevitablemente sigue que nuestra comprensión y manejo de los invisibles o los conceptos no está del todo bien entonces en la formación de las personas la paideia que significa la crianza de hijos es un término griego clásico el aspecto de paideia de la televisión que yo describo en términos del video niño el video baby que empieza a ver la televisión durante horas al empezar a hablar y antes de aprender cómo leer y escribir no puedo hacer dos cosas a la vez así es que es muy difícil para mí tengo muchas capacidades pero no está por supuesto al rato al rato aprendo este niño empieza a ver televisión por horas al apenas empezar a hablar y antes de aprender cómo escribir y leer esto para ahora ya parece normal pero si lo piensan bien es algo que aterroriza porque este comienzo imprime al ser humano durante toda su vida en el comienzo se nos dijo estuvo el verbo ahora en el comienzo tenemos la imagen el mundo consiste para el video niño de los visibles de las cosas que ve punto la vida de nuestra juventud por lo tanto está dominada por lo visto no por las ideas ni los conceptos cierto estoy exagerando ligeramente pero estoy transmitiendo el mensaje es cierto la pantalla no está muda las imágenes están acompañadas por palabras que las explican pero estas palabras son contornos su función es complementar la imagen las palabras ya no tienen el centro de la atención y esto es para decirlo las palabras que explican imágenes tienen poca si es que tienen función cognitiva están confinadas a un papel auxiliar en homovidens las condiciones las condiciones invisibles si necesito el café después de todo cuando lo necesitas lo necesitas entonces no tanto no tanto un poquito en homovidens lo visible condiciona y monitorea lo invisible en el homo sapiens que lo precedió era de la otra manera el pensamiento no solo condicionaba lo visible pero saltaba adelante se le adelantaba hasta hace algunos 50 años más o menos la relación de lo visto con lo conocido lo estoy adivinando estoy abierto a cuestionamiento de estos números la relación entre lo visto con lo conocido era aproximadamente de 10 a 90 ahora puede estar invertido en 90 contra 10 y de la misma manera nuestro mundo mental se está encogiendo y se está volviendo cada vez más y más pequeño suena apocalíptico verdad bueno si quiero despertar una alarma en ustedes y cualesquiera que sean las relaciones que son meramente números cualquiera que sea la relación el caso es que estamos confrontados indudablemente con una mutación genética una mutación genética que escapa al reconocimiento porque un recién nacido no se compara a sí mismo con los nacidos antes uno no sabe cómo era su padre o su abuelo uno no sabe cómo fue su abuelo entonces este tipo de comparativo transgeneracional no ha ocurrido entonces cada generación siente que su estado de ser es el normal que cada generación siente que así han sido las cosas siempre no se da este tipo de evaluación si estoy mejor peor o diferente no ocurre este juicio y no ocurre especialmente ahora porque hay este tipo de conflicto intergeneracional o distancia intergeneracional los jóvenes se enorgullecen de ser diferentes a sus mayores pero no saben lo que son sus mayores son polémicamente diferentes en las exteriores yo digo me gusta el rojo ellos dicen me gusta el azul está bien pero no saben realmente cuál es el estado cuál fue el estado de la existencia antes de la televisión eso es lo que quería puntualizar ahora para subrayar lo anterior un poco apocalíptico pero como dije está bien para subrayar lo anterior déjenme preguntar qué pasa con el video niño cuando crece no le pasa gran cosa él se avanza lentamente a través de una escuela que le aburre no le aburre tanto no esta gran universidad y la escuela de la que les hablo les aburre terriblemente y una escuela que está inclinándose más hacia los visuales para atraer su cada vez más reducida atención y una escuela donde aprende poco y olvida mucho de lo que aprende la escuela misma tienes tienes que a veces empezar de la nada digamos que la escuela misma está dirigida por antiguos video niños que a su vez ya no saben cuál fue la cultura en base a la palabra entonces esto está resultando ser un círculo vicioso y una espiral descendiente para estar seguro estoy lidiando aquí con tendencias hay muchas excepciones espero es más allá de lo que puedo percibir y saber y si estoy muy pesado en esta generalización esto se debe a que espero que estas tendencias puedan ser contrariadas y revertidas pero los peligros se combaten solamente cuando están percibidos completamente y aún mejor cuando son exagerados y no hay nada mejor que la exageración porque atrae la atención especialmente en estos tiempos en la era de los medios basta de esto finalmente avanzando diríamos cómo las premisas anteriores impactan la democracia y su prospecto cómo indica mi título o sugiere el puente que conectan en mis premisas y esta pregunta es la información pudiera haber otras pero estoy enfocando este puente nada más si la democracia es como lo es una política cuyos ciudadanos tienen una voz final o importante en asuntos públicos entonces no puede quedarse la ciudadanía desinformada respecto de asuntos públicos como educador y todos tenemos nuestros sesgos profesionales yo admito que he sido catedrático toda mi vida y no hay ninguna no me da pena como educador quisiera una sociedad informada con piernas más fuertes que lo que permite un homovidens si quieres añoro un mundo informado por la palabra pero como teorista político que ha estado escribiendo por muchos años de la democracia me doy cuenta que debo conformarme con menos la democracia no requiere sabón sabón puede ser devastante aún para la democracia la democracia no requiere por lo tanto un público cultivado un demos aprendido pero si requiere un demos suficientemente informado públicos que tengan alguna idea de lo que está sucediendo la pregunta se vuelve que queremos decir con suficientemente informado así es como se vienen abajo todos estos argumentos que significa suficiente esta es una pregunta difícil pero yo soy un viejo zorro de estos negocios que no me dejo atrapar muy fácilmente entonces voy a rodear la pregunta sacarle la vuelta reconociendo que no sé cómo definir suficiente información pero que puedo manejar el tema de la otra manera estableciendo cuando la información es insuficiente con toda seguridad seguramente bajo debajo de cualquier nivel de suficiencia concebible ya están entendiendo el truco así es como se deben manejar los problemas cuando uno está metido en problemas entonces creo que este argumento tiene que recibir un prefacio anotando que la información no puede consistir de un vacío de información no digo esto nada más por cualquier razón porque esta es la perspectiva conveniente propuesta por el grupo del internet y por los profetas y en mi humilde opinión los falsos profetas de las interacciones comunicativas per se para estos personajes en el grupo del internet lo digo a veces con cierta diversión para estos personajes la información es cualquier cosa que esté viajando en la red esa es su definición el mero ruido por lo tanto se vuelve información si está viajando en la red es información un mensaje que dice el diablo es azul y tiene ocho piernas es información gracias muy amables pero no en mi en mi mente muy simple la información debe informar de algo debe tener un contenido y este contenido debe estar sujeto a un monitoreo a un tamizado que se pueda evaluar en términos de su validez verdad falsedad credibilidad precisión y similar pero debe evaluarse debemos decir al informar algo y este algo tiene que ser evaluado el ruido el ruido es irrelevante a la democracia y a mi argumento entonces bajo esta premisa que la pregunta sea cuando es que alguien esté suficientemente informado acerca de algo para estar seguro aquí no estoy respondiendo a ninguna información técnica o especializada solamente estoy abordando algún tipo de conocimiento básico de eventos públicos o de asuntos públicos y la opinión y los sondeos de opinión pública nos dan una buena evidencia respecto de cómo está este tema supongan es solo una conjetura no quiero provocar nada supongan que la pregunta quién es el actual quién es el actual más café no ya no hay quién es el actual presidente de méxico entre comillas revela que la mitad de los respondientes no conocen indudablemente están desinformados no tenemos mencionar aquí suficientes niveles de información tan desinformados punto ahora la réplica es que no importa si la gente sepa no puede importar mucho si la gente sabe o no quién es su presidente quizás pero mi pregunta sería entonces qué es lo que importa toda vez que estoy preparado para convenir que un elector quizás no necesite realmente saber ni siquiera por quién está votando él o ella sin embargo hay algo hay algo que él o ella deben conocer si suponemos que la democracia tiene soporte popular y eso representa un gobierno electo por el pueblo y aquí está el punto de que si un ciudadano ni siquiera conoce el nombre de su presidente podemos suponer que conoce más de cualquier otra cosa podemos suponerlo puesto que tengo una reputación de ser indulgente en la necedad no debo adelantar esta reputación ni tampoco quiero presionar mucho en cierta medida así soy el caso aquí es solo sugerir que siempre podemos determinar siempre podemos puntualizar cuando la información específica acerca de temas específicos podemos determinar cuando es insuficiente por ejemplo cero información sin duda es insuficiente si encontramos cero información con eso tenemos esto está resuelto fácilmente y con una base muy clara de evidencia ahora ahora déjanme decir cosas malas de mi propio país es mi tema preferido en italia hemos recientemente aquí si tengo información en italia recientemente hemos estado discutiendo acaloradamente día con día la reforma constitucional desde hace un par de años estas reformas se debatieron dentro de una comisión parlamentaria conjunta de los dos ramas del parlamento llamadas bicamerales que son bicamerales compuesto de miembros de las dos cámaras resultó que una mayoría de italianos eran incapaces después de dos años de exposición diaria en este tema la casi gran mayoría de italianos fueron incapaces de explicar el término bicameral en istalia hemos sido dispensados de mayores sondeos pero la sospecha es que para muchos italianos bicameral significaba dos recámaras o una cuarto doble de hotel sería información suficiente esta supongo que no ahora volviendo a cosas serias es cierto estoy totalmente convencido de esto Montenel y yo hemos mencionado de esta suspicacia creo que es irle mejor con la esposa con bicameral no pero déjenme ahora decir de lo que es en general que es en general el desempeño noticioso de la televisión ahora si estamos tocando algo estamos llegando al corazón del tema para estar seguro la gente conoce de política de eventos públicos también a través del chisme del internet es muy bueno para eso y las mujeres también son muy buenas para eso del chismorreo de periódicos y televisión y radio pero más efectivamente recuerden recuerden que la eficacia de las imágenes tritura la eficacia de las palabras por medio de la televisión la televisión puede suponerse que es la agencia más grande de formación de opinión pública puesto que la información es la piedra angular de la formación de una opinión pública la pregunta pudiera reformulada concretamente de esta manera ¿cómo informa la televisión? muy bien no se sorprendan esto es la televisión informa muy bien excesivamente bien en homicidios accidentes inundaciones niños que desaparecen padres que están llorando de acerca de algo y toda suerte de trivialidades locales pero informa de una manera muy pobre a la hora de ilustrar y explicar los asuntos públicos por supuesto yo no conozco mucho de México es una renuncia hipócrita pero bueno pero vivo tanto en Estados Unidos y en Italia y estoy familiarizado con el desempeño de los medios europeos y entonces puedo afirmar tajantemente que en todos los casos que conozco que son son bastantes los asuntos públicos y el desempeño noticioso político de los televisión es muy inadecuado y ha estado deslizándose lamentablemente incluso la BBC de Inglaterra ya no es lo que era en mi libro entonces estoy debatiendo con una evidencia de apoyo que a lo largo de los países occidentales el desempeño de noticias de la televisión básicamente cuando mucho representa uno una sub información que es información insuficiente y a veces suficientemente dos para conducir a una desinformación absoluta engañosa déjenme decirlo de nuevo estas acusaciones no no abordan lo que la televisión hace en entretenimiento y en atender al homo ludens perdonen por mi latín el hombre lúdico el homo ludens la necesidad de relajo y de diversión de relajamiento de nuestras vidas el homo ludens que son las necesidades juguetonas y de relajamiento de la vida si les gusta bien no me importa mucho mi acusación solamente está en cómo se desempeña la televisión en su formación de la opinión pública y en formar ciudadanos capaces o incapaces de desempeñarse como tales este es mi único punto pero esta es mi definición profesional y tenía razón puesto que ya se me está acabando el tiempo déjenme y mi café ya se acabó debo avanzar para debatir mi argumento la observación preliminar es la observación preliminar es esta que es colosal las imágenes no mienten de hecho pueden mentir tanto como las mentiras verbales por ejemplo vimos una foto de alguien matando a alguien más esto no lo representa quién es aquí hay una imagen no sabemos ni el nombre ni en qué circunstancias lo hizo entonces quién disparó bajo cuáles circunstancias esto no lo dijo la imagen por un lado la fotografía puede ser falsa esto no sucede con mucha frecuencia y entonces por supuesto la voz puede omitir o a veces omite las circunstancias o las recuenta de manera falsa entonces en ese caso la fotografía está apoyando una mentira ahora esta es una premisa quedemos claros estoy volviendo al argumento la información inadecuada puede ser tal que puede ser primero un recuento de una omisión y luego como ya sabemos puede ser una subinformación que se suma a esta desinformación omisión desinformación le tengo que aclarar todo esto la omisión se aplica a eventos que no están cubiertos que nunca aparecen en la pantalla estoy seguro que mucha omisión es inevitable sin embargo la cantidad de omisión traída por la televisión al comparar uno la cobertura noticiosa con el rol la cobertura de los periódicos es sorprendente y creo que esta relación sería una uno en la televisión a diez con los medios impresos no creo que represente más en algunos periódicos es diferente pero la cantidad de omisión la no cobertura que la televisión necesariamente incluye no estoy contra nadie comparado con las posibilidades de cobertura del medio impreso que son desproporcionales ahora entonces creo que esta relación como dije puede ser de uno a diez en parte esta sorprendente sesgo es traído por la escasez del tiempo de televisión es una cosa técnica el tiempo de televisión es caro sin embargo más importantemente la televisión elimina básicamente lo que no se puede fotografiar lo que no se puede ilustrar esto en parte es una limitación traída por el medio mismo aún cuando recuerdo que en los viejos tiempos los buenos locutores llenaban cuando las fotografías no estaban disponibles recientemente hubo un sismo en California la televisión las imágenes llegaron muy tarde pero había alguien contando la historia no quería hablar si no hubiera fotos así era la cobertura un sismo y uno de los es una de las cosas más importantes de la televisión todo iba por los medios como quiera que sea el caso es que este fue un desastre es un sesgo desastroso porque aquí tenemos un instrumento que no puede cernir el recuento de la significancia e importancia de los eventos sino que se refiere simplemente a la base de tener una cuadrilla que pueda estar en el punto no me sorprende pero es totalmente cierto si trabajas con la televisión no es televisión sino la cuadrilla entonces un miembro del parlamento que se tropieza frente a una cámara sale en el aire mientras que la gente asesinada por Saddam Hussein va haciendo un caso extremo ellos no salen a televisión porque el dictador de irak no permite que la televisión libre ingrese a su país no es sorprendente sobre este recuento solo yo diría que un 70 80 por ciento del mundo resulta ser invisible y de la misma y en parte porque no se puede ver y en parte porque una cámara no puede estar ahí o es demasiado caro tener una cámara ahí tendrías que tener 10 gente ahí un camarógrafo audio y demás para tener las imágenes entonces es en parte porque mucho del mundo es invisible porque pero también porque en la televisión no está ahí la cámara entonces el resultado es que 70 80 por ciento del mundo resulta ser invisible y de la misma manera es un mundo no existente es lo que no se ve en la era del ver no existe es solamente en principio que la televisión ve lejos y todas partes en la práctica ha creado un mundo más pequeño y no supervisado que el que era cubierto en el pasado por la prensa escrita en segundo en segundo la sub información es demasiado poca información de lo que se decida que es valioso de llegar al noticiero es lo que deciden lo que puede quedar entre la oscuridad por ejemplo ahora las elecciones en muchos países se cubren rutinariamente en uno o dos minutos el significado y las implicaciones del evento para el país del televidente son apenas mencionados nada se explica con suficiencia y todo se deja sin contexto como resultado de las elecciones y los gobiernos que se eligen se vuelven cosas de muy poco interés en el mundo es la realidad cuando los medios son acusados de no cubrir los eventos mundiales la gente de la prensa replica que la audiencia no le importa es cierto porque supongamos que los partidos de fútbol se exhibieran no los 90 minutos si como lo hacen actualmente sino que se condensen en fragmentos de tres minutos de ser así la gente no entendería el juego entonces le cambiarían de canal para estar seguros tres minutos son buenos si ya conozco el juego pero nunca aprendería conocer el juego en tres minutos uno otro ejemplo uno escucha la música solo si uno entiende la música uno disfruta del arte solo si uno ha sido educado en el arte igualmente la información política se vuelve interesante solo si una masa crítica preexistente de conocimiento político ya está impresa en nuestra mente ya si una masa crítica de conocimiento político está presente y entonces el flujo de la noticia se vuelve interesante e inteligible mi padre leía los diarios y estaba muy interesado en la política doméstica y mundial mi hija está expuesta solamente a los boletines noticiosos de la tv como resultado ella no entiende la política a pesar de su padre es un caso serio y como resultado ella no entiende la política y igualmente ve que la política es poco interesante a pesar de su padre ella es brillante no quiero decir nada de ella ella es tan brillante como mi padre pero la televisión la ha enajenado de la política entonces muy poca información obtiene la misma el mismo resultado que ninguna información solo seguimos aquellas cosas que entendemos y para entender tenemos que tener la mínima cantidad de conocimiento que la televisión ya no nos proporciona el tercer pero bueno tercer punto la desinformación tengo tres puntos aquí al decirlo me refiero a la información equivocada una información que contiene y presenta distorsiones y malas interpretaciones la desinformación no tiene que ser deliberada aún así ocurre todo el tiempo veamos como una ilustración veamos el tema de la discriminación este es indudablemente un tema grande y real sin embargo la desinformación de los medios ha desproporcionado la pseudo discriminaciones que son muy dudosas son discriminaciones dudosas que no están estoy provocándolos de manera deliberada esa es mi naturaleza la discriminación consiste de favorecer o desfavorecer injustamente personas o grupos bajo terrenos que no son en base a su mérito y habilidad esta sería la definición ahora cómo se demuestra la discriminación en los medios la prensa escrita incluida por supuesto por estadísticas de esta suerte se demuestra de esta manera en Estados Unidos esto es un asunto quemante con estadísticas de esta naturaleza de que los negros norteamericanos están discriminados porque están subrepresentados vía B en base a su tamaño demográfico en puestos de alta gerencia y niveles de riqueza cierto pero cualquier en cualquier curso elemental de estadística se nos dice que dada una distribución no normal la causa no es un dado simplemente tenemos un problema de disfunción la población negra como dije si están subrepresentados pero es acaso debido a la la causa y el hecho es debido a la discriminación esto tiene que demostrarse y no puede demostrarse con una distribución ese es todo el punto no se puede demostrar pueden notar que los negros están sobre representados en muchos deportes esto implica que en los deportes también los negros sufren discriminación por supuesto que no esta es una estupidez que nadie sustenta pero es una cosa invertida es lo mismo excepto que a la inversa y luego qué pasa con los estudiantes de descendencia asiática ellos están sobre representados en todas las mejores universidades norteamericanas es acaso esto porque están favorecidos por un sesgo en su favor de si es si acaso los estudiantes de descendencia asiática están siendo retenidos son discriminados por administradores universitarios preocupados de un desequilibrio étnico excesivo sea como sea el punto aquí es que estas estadísticas mal usadas y mal interpretadas provocan una información falsa y dañina acerca de los temas éticos y sociales de nuestro tiempo otro caso de esta desinformación es otro de las cosas a las que le cargo la mano otro caso de desinformación es la entrevista casual la tenemos todo el tiempo que información provee una entrevista casual en esencia es solamente información frívola no es muy profunda puesto que la gente atrapada en la calle no son una muestra representativa de nada como cualquier estudiante de estadística elemental sabría además la entrevista casual son manipuladas generalmente son manipuladas para llegar a un equilibrio atractivo de sí y nos finalmente la televisión siempre busca el excéntrico el atacante el que se desvía a veces al imbécil digo yo esto consigue noticias emocionantes y es cierto también distorsiona y desinforma estos son más eventos de televisión hechos para la televisión que eventos del mundo real sumando las cosas mi puntualización acerca de la información es que la televisión ha entrado a una carrera competitiva decadente cuyo producto final es primero una información reducida segundo información improvisada e inútil y tercero una desinformación absoluta la siguiente pregunta y para ahora espero estoy cerca del final espero que para su satisfacción la siguiente pregunta es cómo afecta esto la democracia en el inicio de esta plática noté que la democracia señale que la democracia descansa sobre la opinión pública una entidad que yo defino es importante decirlo una entidad que yo defino que difunde la opinión del público al respecto de las cosas públicas por ejemplo el interés general el bien común temas colectivos así sucesivamente estas nociones entonces esta opinión esta opinión debe ser de alguna manera y en cierta medida dirigida interiormente generada de y dentro los demos mismos debe también tocar intereses públicos preocupaciones públicas no no sólo porque tiene que ver con cosas públicas no sólo que está generada desde adentro de lo contrario no es una definición importante de la opinión pública puedes tener opiniones de gatos perros música lo que sea pero esto no es no es la opinión pública entonces no no son relevantes en realidad a la cualidad y los asuntos de la democracia y por lo tanto no es relevante a la gente que está preocupada con la calidad del bienestar público del poder político y demás que es una abstracción una noción abstracta pero que puede afectar profundamente nuestras vidas ahora bien yo no tengo el teléfono Dios no permita que tenga alguna vez un celular ahora el caso es he estado diciendo en las recientes décadas y con el advenimiento de la videopolítica la opinión pública ha sido empobrecida ahora quiero decir que también ha sido subyugada desde el interior como ya destaque para ser digno de su nombre o de su función la opinión pública debe ser una opinión espontánea creada interiormente he analizado en otras ocasiones no voy a entrar a esto he analizado como el proceso de la formulación de la opinión puede producir de manera milagrosa quizás pero puede producir una opinión autónoma desde las bases desde las raíces en la cascada de opinión pública esta es la que yo he seguido en esta demostración entonces he mostrado en otras ocasiones como la opinión pública puede ser una opinión desde las raíces aquí debo confinarme en esta observación que tenemos más y más opiniones que se encuentran en el público pero que no son creadas por el público la mejor evidencia de esto es en la llamada democracia de sondeos los sondeos se han convertido en pervasivos y muchos gobiernos están monitoreados y dirigidos por los sondeos yo les digo que esto es una falsedad los sondeos se supone que revelan la voz del pueblo pero la voz del pueblo esto es para decir una opinión pública como acabamos de ver está erosionándose tanto en en su autenticidad y en su poder hay mucho menos opinión hecha por el público y hay más una opinión que cubre todo déjenme preguntar esto primero cómo se efectúan estas encuestas o sondeos un sondeo de opinión consiste de respuestas que se dan a preguntas hechas por un entrevistador ahora sin embargo y para comenzar la formulación de una pregunta condiciona la respuesta si tú le preguntas a alguien eres provida en lugar de preguntar si una mujer debe decidir si tiene hijos o no el tema es el mismo pero las respuestas varían hasta un 20% en temas complejos la formulación de la pregunta puede introducir una varianza del 50% en las respuestas tenemos evidencia de esto en por ejemplo en tengo muchos casos de esto en las preguntas de que se preguntan a los británicos puedes preguntar una pregunta de muchas maneras diferentes y la varianza es del 50% es sustancialmente importante haciendo esto a un lado en los sondeos a veces aprovechen la pura y simple ignorancia del que responde nos a veces nos da pena decir no sé entonces puedes preguntar qué piensas de la ley sobre los metales metálicos un ejemplo citado y sin embargo lo absurdo de esta pregunta a pesar de lo absurdo un tercio de los entrevistados expresaron opinión suena increíble habiendo dicho todo los sondeos abordan y reveran opiniones que uno son fácilmente manipuladas por la formulación de la pregunta misma dos son demasiado débiles su intensidad no se evalúa son epidémicas casi y tercero son casi invariablemente volátiles con unas fuertes oscilaciones en pocos días lo vemos en las elecciones las oscilaciones son enormes entonces son fugaces y cuatro eventualmente se inventan sobre la marcha con el caso de los metales metálicos es acaso esto la opinión pública no sin duda en el pasado la opinión pública se caracterizaba así era el mundo la opinión pública se caracterizaba por la viscosidad como un pegamento por su resiliencia y si por cualquier cosa que era insensible al flujo de los eventos y estaba muy empotrada en la memoria histórica entonces parecería que la característica respectiva de las opiniones de sondeos y la opinión pública por el otro parece que están a la guerra y lo que yo contiendo aquí es que los sondeos ni siquiera son un equivalente funcional de la opinión pública indudablemente los sondeos no revelan la voz del pueblo solamente revelan la voz de los medios en el pueblo la democracia de sondeos es por así decirlo un eco un reflejo de los medios mismos en los sondeos o encuestas la gente dice lo que los medios dicen porque no como una democracia la democracia de sondeos es una democracia falsa espuria y de la misma manera los gobiernos dirigidos por sondeos resultan ser una manera peligrosamente irresponsable de gobernar sobrevive en unos pocos minutos bajo estas premisas uno puede ponderar si lo que estoy a punto de concluir es si la democracia está en riesgo sin embargo mientras que estoy acusado de ser apocalíptico con respecto a la mutación del homo sapiens hacia el homo viden de la mutación del hombre ideacéntrico en el hombre imagen céntrico y también estoy acusado de ser excesivamente confiado con respecto a la perdurabilidad y supervivencia de la democracia como pueden ver no siempre soy no siempre soy predecible y también puedo esconderles una sorpresa que tengo bajo la manga siempre tengo un bajo la manga aquí un conejo lo voy a sacar de aquí mi razón para ser optimista acerca de la perdurabilidad de la democracia es esta que en el mundo occidental u occidentalizado no hay de otra no hay otro juego esto es para decir que en todas las teorías no democráticas los principios teocráticos tradicionalistas y autoritarios de la legitimidad ya son cosas del pasado en el mundo modernizado en el mundo actual dentro del mundo modernizado hemos hemos todos llegado a creer que solo un gobierno electo por el pueblo por medio de elecciones libres justas y recurrentes es un gobierno legítimo con derecho a ejercer lealtad y obediencia entonces a pesar de tanto que se ha dicho de la supervivencia de la democracia destaco que en México y en la gran parte de América Latina hay más democracia hoy que hace algunas décadas y esto es un hecho en esto mucho depende por supuesto de qué tanto se considera necesaria y suficiente una democracia si la democracia se define como un sistema de un gobierno constitucional controlable y restringido que descansa sobre una legitimidad popular que sustenta leyes igualitarias y protege las libertades de los ciudadanos esta democracia mínima no está en peligro aún si el demos está empotrado en su autonomía y en su competencia por los desarrollos que he estado presentándoles aún así siempre y cuando nos sujetemos a una democracia representativa donde la gente decide por elecciones quién va a decidir por ellos siempre y cuando este es el caso aún con un pobre electorado es mejor que no tener ningún electorado y aún un electorado pobre puede hacer la función en una sociedad representativa y sostengo que esta democracia mínima puede desempeñarse en el futuro como lo ha hecho en el pasado esta democracia sigue siendo vigente el futuro de la democracia pudiera ser ominosa por otra parte si tomamos la perspectiva de que necesitamos una democracia autogobernante post representativa participatoria en la cual la gente toma el gobierno en sus propias manos y decide los temas ellos mismos la gente lo decide y ellos mismos lo ejecutan esto sería bueno en principio pero esto sería bueno en sueños y por supuesto en principios puedo escribir un recuento de democracia diciendo de esto pero este programa temo está en contra de toda la evidencia y no está sustentado por un solo centímetro de credibilidad empírica de acuerdo con la evidencia que acabo de revisar la democracia post representativa es infactible y catastrófica es difícil entonces mi sentido es que toda vez que una democracia mínima es un animal para todas las temporadas la democracia maximal es un animal proclive al suicidio dicho de manera diferente me muestro optimista con la democracia mínima y soy un pesimista acerca de la democracia máxima tengo tengo dos cosas creo que tengo sucio los lentes ya lo anterior no implica que mejor la dejo así si puedo leer sin anteojos lo anterior no implica que estoy contento con lo que tenemos aún si creo que la democracia pueda seguir y estoy no muy contento con el empobrecimiento de los demos que ha traído lo que algunas personas llaman una teledemocracia una teledemocracia por el hombre que ve y por los medios y los desarrollos de información no son desarrollos sino son retrogresiones quiero por estas retrogresiones que he presentado a su consideración la videopolítica y más en general la videocrancia y la videopaideia están aquí para quedarse son inevitables inevitables la tecnología está ahí no hay manera de regresar y no soy lo suficientemente tonto para creer que vamos a regresar mi postura sin embargo es que no son inevitablemente lo que se han convertido las videoelecciones no deben convertirse en una mercadotecnia y espectáculo la videoformación de los seres humanos debe y puede mejorarse responsablemente los padres y las escuelas también deben rediseñar sus cursos entonces hasta ahora hemos adoptado una ruta de menor resistencia es tiempo y es muy urgente pelear combatir cualquier cosa que soy la gente tiene muchas opiniones de mí lo que sea que pueda hacer yo no soy un combatiente y espero que se me unan ustedes en esta pelea y que espere suceda antes de la crianza gracias de la chau no Gracias.